Te alabamos señor Te alabamos señor Con mucho cariño Saluda para todos, venga Cuando pienso Me siento sin ti ando en el Existió una vez Solo en tu imaginación Que lo ves que vivas como somos al cielo azul Y es que trata su estrella mañana me conduzco De que niño soy Cuando entiendo Que vivimos en la eternidad Porque en realidad No hay ni un sitio ni un final Esas cosas que todos deseamos alguna vez Tu besos sueños me lloré al pensar y de poder Pequeño soy Y regreso a ti Porque veo por fin Pero hay otro camino Tú eres la vida La semilla, el fruto y la paz La chispa divina Que incendió y las tinieblas y el sol Y el espíritu de la creación Y el rostro del amor De la voz Al señor Gracias por tu amor Y por tu inmensa misericordia Gózate mi hermano Gózate mi hermano Y suya la barcarina Génesis Gózate mi hermano Gózate mi hermano Gózate mi hermano Y suya la barcarina Gracias por si mand neighbors Y por tu inmensa Y yo19 Y yo19 Esas cosas que no deseamos alguna vez Esos sueños de gloria, de bienestar y de poder Que yo soy y regreso así Porque veo un fin Que no hay otro camino Tú eres la vida La sentía pronto y capaz La dispa divina Que el Señor es tu y el asesor Y el espíritu de la creación Y el rostro y el amor Amor, 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 amor Oye Tú no quieres gozarte porque tú no quieres, mi bro Eres, mi amor, 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 amor ¿Sí? Y con el swing de Genesis Para todos ustedes A todos los hermanos Casenio, Shisha Delicione, delicione Suelen, suelen Oye Venimos bendiciendo a André Vamos a hacer su voz Y alávelo, alávelo, alávelo Nosotros estamos gozando esta noche Venimos bendiciendo a André